Oh, 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 sabiendo que tus besos matan Oh, 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 sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo te digo a tal vez por nunca acercarte No era fácil de olvidar